Han sido bastante importantes las respuestas, hay alrededor de 40, 45 inscriptos y bueno, esperamos que en una de esas hoy también se sumen algún miembro más. ¿Hay alguna carrera que han elegido preferentemente? Y preferentemente son las carreras de enfermería, pero hay también en ciencias económicas y en exactas, pero básicamente es en humanas. Nos decía que hoy comienza el primer taller, luego cómo continuarán los encuentros. El próximo encuentro es el próximo lunes, son tres encuentros consecutivos los lunes y un último encuentro con los chicos, con los profesores de educación y distancia con TIC para manejarse un poco con la compu y todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo comenzarían los encuentros para abordar temáticas específicas de sus carreras elegidas? A fines de junio ya comienzan, ya ahí se hace una preinscripción a las carreras que ellos han elegido y en función de eso se convoca a los docentes de las distintas facultades para comenzar con los talleres.